Gracias, tenemos una idea alocada, vamos a pedir un minuto sin cámaras fotográficas. Porque no es molesta la verdad, no es molesta, pero parece que se escucha mejor la música y se ve mejor un concierto sin estar pendiente de la cabeza. Mi voto es no positivo para... Me gustan las fotos, me gustan las fotos, viajamos con nosotros, nos toca con particular. ¡En serio, mi saludo! ¡Es tan bueno! ¡Gracias! 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 Con precisos animales de la granja, me falta el alimento principal. A la vaca que trajo un coraje de ella, y me queda yo por la fe comercial. ¿Qué está pasando? ¿Algo está cambiando? ¿Qué está pasando? ¿Viva el viejo armario? Sin que venden a mi baile con lloría, una esquina siempre en mi habitación. Sin que venden a mi baile, una esquina siempre en mi habitación. Sin que venden a mi baile, una esquina siempre en mi habitación. ¿Qué está pasando? ¿Algo está cambiando? Sin que venden a mi baile, una esquina siempre en mi habitación. Como la cárcel está con el cárcel. Es un manito, es un ángel de oro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!